Por eso te di todo, para que te quedaras Julio Ramírez Desde Nueva York Olvídate de un cambio de ritmo Ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo Nadie tuvo voz para mí, ya no Pero tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre No te quieras ir No te quieras ir Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir Y no querías nada Por eso te di todo Para que te quedaras Y no quedarme solo Y no querías nada Por eso te di todo Para que te quedaras Y no quedarme solo